Bueno, hoy estamos viendo nuestra hermosa laguna con niebla. Un espectáculo super genial. Agua, agua, agua. Aquí podemos ver cómo está lloviendo hoy. Hoy es lunes. Los visitantes vienen porque es una caminata muy agradable. Recuerden, traigan sus impermeables, no traigan mascotas. No plásticos de un solo uso, pero me quería verles cómo la niebla está bajando. Ya se ha ido un poco la niebla, pero ahorita estaba totalmente cubierta. Y está siendo un día maravilloso, espectacular. Quien le guste esta clase de clima, genial, bienvenidos. Se trata de venir a disfrutar. Les voy a mostrar esta reflexión. La rana, guardiana de vida del agua, con su canto llama a la lluvia para hacer fértil la tierra. Su transformación, como el fluir del agua, nos enseña la posibilidad de convertirnos en los seres protectores de vida. ¿Cómo proteges tú los ecosistemas? No trayendo plásticos de un solo uso, trayendo tu impermeable, no trayendo las mascotas, pero sobre todo viniendo con la mejor energía. Porque cuando uno viene con la mejor energía, disfruta, pero también deja buena energía en este territorio. Recuerden, yo soy Clara Chauta, contadora de historias ancestrales. Y les estoy mostrando a Donza, el ombligo del mundo, la laguna sagral, cacique Guatavita, quien se esquilé. Gracias. Gracias.